Y pues bueno, nos encontramos en este próximo módulo en donde vamos a entrar de lleno a la construcción de nuestra página. Vamos a empezar con la página principal de inicio. Antes de iniciar, lo primero que tenemos que hacer es acomodar este menú porque realmente no se encuentra en el orden que yo lo necesito y quizás hay algunos elementos aquí que yo tampoco necesite. Vamos a entrar directamente a nuestro WordPress y vamos a venir a la sección de ajustes. Y aquí en la sección de lectura vamos a mover algunas configuraciones. En primer lugar, que la página de inicio sea la de inicio que nosotros creamos y la página de las entradas sea la de blog que nosotros creamos ya anteriormente. A continuación le damos guardar los cambios. Ahora vamos a pasar a la apariencia. Vamos a venir a la sección de menú y aquí en la sección de menú vamos a crear los menús que vamos a utilizar dentro de Divi. Quiero mencionarles que el tema de Divi cuenta con tres menús. Uno que puede ir en la parte de arriba que sería el secundario. Tenemos el primario que es este que está aquí arriba y podemos poner otro en la parte de abajo que es el inferior. Lo que vamos a hacer aquí en esta sección de apariencia menús es crear los menús. Le voy a colocar menú principal. Le doy crear menú. A este menú principal que creé le voy a asignar de acuerdo a Divi, al tema que estamos utilizando, el menú principal para que todos los elementos que yo ponga aquí aparezcan en esta sección. Tomo el menú principal y le doy guardar menú. Vamos a continuación a crear otro menú. Le vamos a poner de nombre menú secundario. Una disculpa si ves que no estoy colocando acentos o tildes. Estoy en un teclado americano pero obviamente tú lo puedes hacer de manera correcta. Le voy a dar crear menú. Y a este menú secundario que he creado voy a asignarle el menú secundario de el tema que estoy utilizando que es Divi. Le doy guardar menú. Y voy a crear uno tercero que sería el inferior. De este lado dice crea un nuevo menú. Le coloco menú inferior. Creo ese menú y al menú inferior le asigno el menú inferior que tengo aquí en la parte de abajo. Le doy guardar los cambios y prácticamente yo ya he generado las secciones que voy a utilizar como menú principal, secundario e inferior. Ahora lo que tengo que hacer a continuación es prácticamente asignar páginas a los menús correspondientes. En este caso voy a elegir el menú principal. Le voy a dar de este lado elegir. Y voy a arrastrar aquí los elementos o las secciones que yo quiera que aparezcan en el menú principal que es esto de aquí arriba. También voy a corregir el orden. Por ejemplo voy a incluir el inicio, productos, preguntas frecuentes, contacto y nada más. Le voy a dar añadir al menú. Obviamente tú aquí vas a colocar los menús que tú quieras o las secciones que tú quieras. Voy a arrastrar el inicio porque quiero que aparezca en primer lugar. Después quiero que aparezcan los productos. Después quiero que aparezcan las preguntas frecuentes y finalmente el contacto. A continuación le doy guardar el menú. Y si yo vengo aquí a mi página principal de mi sitio te darás cuenta que ya quedó esto de la manera que yo lo necesitaba. Lo mismo vamos a hacer en la parte de abajo. Vamos a suponer que en el menú inferior que es en el que se encuentra en la parte de abajo. Yo quiero poner términos y condiciones y también contacto y blog. Los añado al menú, los acomodo aquí de la forma que yo los necesite. Y a continuación guardo los cambios. Cuando yo venga a mi sitio y refresco prácticamente ya me aparecieron los menús o las secciones o las páginas que yo quiero que aparezcan aquí en la parte de abajo. Lo mismo podríamos hacer con el menú secundario que aparece un poquito más arriba de este. Pero aquí te quiero mostrar otra manera de colocar un menú directamente a la sección que tú desees. Y esto es en base a los enlaces personalizados. Vamos a suponer que tú necesitas poner aquí un menú. Pero que cuando la gente le dé un clic se vaya a otro lado, a otro sitio o a otra sección incluso de tu propia página web. Entonces tú aquí puedes colocar por ejemplo el enlace a donde quieras que esas personas se vayan. Aquí estoy poniendo nada más ejemplos, no precisamente tienes que poner lo mismo que yo. Y aquí le pongo quizás iniciar sesión. Entonces lo que estaría yo generando aquí es creando un botón que se llamara iniciar sesión. Y cuando la gente le diera un clic prácticamente se fueran a este enlace que yo he colocado aquí de este lado. Aquí va a haber un pequeño problema. Es que yo tenía que seleccionar quizás el menú secundario que es donde yo quería ponerlo. Voy a cambiarlo y a continuación voy a volver a hacer aquí lo mismo. Coloco el enlace y coloco aquí abajo el nombre de ese menú. Añado ahora sí el menú al secundario. Aquí lo tengo y de este lado yo guardo los cambios. Y cuando vengo a mi sitio web y refresco prácticamente me aparece en la parte de arriba. Entonces en conclusión Divi cuenta con tres menús dentro del tema. Este de aquí es el menú principal. El de arriba es el secundario y el de abajo es el inferior. Tú prácticamente puedes agregar páginas o entradas ya creadas con anticipación. O puedes agregar enlaces personalizados con un nombre específico para que se vayan a un enlace específico. Recuerda que cuando tú tienes aquí prácticamente tus elementos que vas a mostrar en el menú. Tú puedes acomodarlos en el orden que tú quieras. Ahora para aquellas personas que necesiten crear un submenú. Lo pueden hacer de la siguiente forma. ¿Qué es un submenú? Pues bueno cuando alguien viene por ejemplo aquí a productos. Podría mostrarse o desplegarse algún submenú con respecto a otra sección. Vamos a suponer que yo de este lado me vengo al menú principal. Y quiero colocar aquí un enlace que hable acerca de la legalidad del sitio web o de aspectos legales. Pero no quiero poner términos y condiciones de este lado porque está la palabra muy grande. O están las palabras muy grandes. Lo que yo podría hacer aquí es crear un enlace personalizado. Y ponerle de nombre legal. De este lado tendría que poner el enlace a donde se podrían dirigir las personas. Pero si no quiero poner ningún enlace pongo este símbolo que estás viendo en pantalla. Y le doy añadir al menú. Una vez que yo lo tuviera aquí lo voy a poner digamos de este lado. Y a continuación con respecto a las páginas que yo creé anteriormente voy a agregar la de términos y condiciones. Le doy añadir y esta de términos y condiciones la voy a hacer un submenú de legal que acabo de crear. Y de esta forma quedaría. Yo puedo aquí guardar los cambios. Y a continuación en mi página principal cuando yo refrescara tendría el menú de legal. Y si se dan cuenta me aparece el submenú con los términos y condiciones exactamente de la manera que yo lo necesito. Entonces de esta forma puedes manejar la información de los menús o las secciones de los menús de la forma que tú lo necesites. Entonces hasta este punto tenemos básicamente creado esto. ¿Cuál sería el próximo paso? El próximo paso es empezar a diseñar el contenido de este sitio web. Y obviamente también tenemos que colocar nuestro logo. Colocar el logo es bastante pero bastante sencillo. Si nosotros venimos aquí a WordPress directamente a la sección de Divi, opciones del tema. De este lado nosotros podemos colocar nuestro logo. Es muy importante que tú tengas ya tu logo a la mano. Si tú no sabes cómo crear un logo, te recomiendo que contrates un diseñador. Hay muchas páginas por ahí como por ejemplo esta que se llama Fiverr.com. Donde tú puedes escribir aquí una palabra clave como logo. Y aquí hay personas que te hacen logos por un precio bastante económico. Esta página es americana. Te cobran desde 5 dólares en adelante por hacer un logo. Cuando tú veas aquí alguna persona que quiera saber un poquito más de su información. Pues de este lado te metes a esta sección para leer un poquito más a fondo con respecto a sus servicios. Obviamente aquí tienes que crear una cuenta con ellos y puedes pagarles con Paypal o con tarjeta de crédito. Hay otra página que hace exactamente lo mismo que Fiverr.com. Esta se llama Genius.com tal y como lo ves aquí. La diferencia es que esta página está en español. Aquí tú puedes venir de igual manera y colocar alguna palabra clave con respecto a lo que necesites. Y aquí te darás cuenta más o menos las personas que están ofreciendo el servicio de diseño o creación de logos o logotipos. Y aquí se ven sus costos. Desde 5 euros en adelante. Tú de este lado puedes de igual manera crear una cuenta. Y a continuación leer un poco más acerca de este freelance o de esta persona que se dedica a hacer este tipo de servicios. Ahora si tú tienes ya tu logo a la mano y quieres de repente ya subirlo porque ya estás listo. Una buena manera de saber exactamente el tamaño que tú vas a necesitar. Porque puede ser que ese logo lo tengas más grande o más pequeño. Es muy importante siempre colocarlo al tamaño ideal. En este caso vamos a utilizar el que viene por defecto en Divi. Con botón derecho le digo guardar esa imagen. De ese lado le coloco algún nombre y lo guardo. Entonces cuando yo vengo directamente al archivo que yo ya guardé. De este lado con botón derecho en las propiedades. En los detalles yo puedo darme cuenta que tamaño es el que están utilizando. Digamos que esto sería una buena guía para más o menos darte la idea de que tamaño necesitas con respecto al logo que tú vas a colocar. Ahora si tú lo deseas más grande o más pequeño. Pues bueno eso ya es a decisión propia. En este caso lo que yo voy a hacer porque yo ya tengo aquí mi logo de este lado. Pero aparentemente está muy grande. Lo voy a tratar de ajustar a las medidas que te mostré hace un momento. En mi caso lo voy a hacer con el programa de Photoshop. Voy a abrir el programa y aquí en archivo le voy a decir nuevo. Aquí voy a colocar el tamaño que vi de la imagen original que descargué. Te acuerdas que era 93 por 43 píxeles. Le pongo de este lado 93 por 43. La resolución déjalo en 72. Y de este lado pues ya no le muevas el modo de color. Déjalo en RGB. Porque esto es básicamente lo que soporta el monitor de una computadora. Le damos crear. Y básicamente este sería el tamaño. Ahora lo que voy a hacer es arrastrar mi logo que tengo en mi carpeta. Y de este lado pues prácticamente lo acomodo al estilo que yo lo necesito. Si se dan cuenta si lo hago más grande pues se deforma. Pero pues bueno digamos que este es el tamaño que yo necesito. Ahora lo que voy a hacer es exportar esto. Pero le voy a quitar el background o el fondo blanco para que se quede con transparencia. Vengo a archivo y le doy a exportar. Selecciono esta opción de web legacy. Y de este lado selecciono PNG aquí en la parte de arriba. Y le doy guardarlo. De este lado le coloco un nombre. Y lo salvo o lo guardo. Obviamente estos pasos que estás viendo aquí no es necesario que los hagas. Si es que tú ya tienes el logotipo listo. Pero pues bueno como quiera te lo estoy mostrando para que más o menos te des una idea. Ahora le voy a decir de este lado que voy a subir la imagen. Aquí en las pestañas selecciono subir archivos. Y voy a arrastrar exactamente el logo que yo guardé hace un momento. Le digo establecer como logotipo. Aquí ya lo tengo. Y me voy hasta abajo y guardo los cambios. Cuando yo vengo a mi página y refresco. Prácticamente ya me aparece mi logotipo aquí. Ahora si se dan cuenta se ve muy pequeñito. Lo puedes dejar así o seguir los mismos pasos que te acabo de mencionar. Y hacerlo un poquito más grande. Yo de este lado ya me tomé la oportunidad de cambiar nuevamente el tamaño. Y en esta ocasión cree un logotipo final con estas medidas. Que es 150 por 31 pixeles. Obviamente aquí tú tienes que jugar con el tamaño. Porque va a depender también de qué forma directamente es la que tenga tu logotipo. Hay unos logotipos que son como que más cuadrados. Hay algunos redondos, etc. Tú acóplalo directamente a lo que necesites. Y pues bueno una vez que nosotros ya tenemos nuestro logo exactamente como lo necesitamos. Hasta este punto quiero decirte lo siguiente. No te preocupes por tamaños. No te preocupes por colores. No te preocupes por cómo están acomodadas las cosas. Porque más adelante te vas a dar cuenta cómo exactamente dejarlo de la manera que tú lo necesites. Ahora Divi cuenta con la habilidad de utilizar una opción que se llama constructor visual. Cuando nosotros le damos un clic aquí en la parte de arriba lo habilitamos. Y automáticamente nos permite empezar a agregar elementos todo de manera manual. Una vez que lo activas se va a ver más o menos como esto que tengo aquí. Si por alguna circunstancia no te aparece nada puedes ingresar a la sección de editar la página. Y aquí adentro vas a encontrar de igual manera los mismos módulos que podrías controlar de aquí. Pero en vez de esto das un clic al botón de usar el constructor visual. Eso realmente nos saca nuevamente a la sección que nosotros queremos. Y aquí básicamente nosotros podemos agregar los módulos o secciones que nosotros queramos. Vamos a pasar al próximo módulo porque te voy a mostrar cómo utilizar las secciones, márgenes y módulos que incluye el tema de Divi.